Bien amigos amisionados, vamos a concluir ya con la familia Espino. Gracias por su amable presencia para cosas del béisbol. Carmelita, Héctor fue a dar a... con los asos de Tampico, ¿verdad? Digo, de Tamaulipas. Con los alijadores de Tampico. Eran de Cono Canabate y su compadre. Así es. ¿Y ustedes se fueron a vivir con él? Siempre andábamos con él. En Hermosillo también. También. Ahora, cuando se fue a León, Guanajuato, ¿también lo siguieron? No, ahí no. Ahí no. Ahí no. ¿Y qué le dijo él para empezar a hacer la vuelta? Bueno, me acuerdo que dijo que no iban a mandar a diferentes... A diferentes plazas, la liga mexicana, sí. Ok. De... ¿De Bramos de León fue a dar a Durango también? No. ¿A Chihuahua? No, tampoco. No. Fue a dar con Algodonero de Llorona Laguna. Así es. Que fue cuando llegó donde yo estaba ahí de cronista de béisbol. Así es, así es. Que me tocó darle su reconocimiento porque conectó en 13 partidos en forma consecutiva de Egipto. Por ahí hay alguna fotografía, ¿verdad? En el espejo. Ahí está, mira. En el 80. Ahí está. Y fue en el 80 precisamente. Ajá. ¿Qué tiempo saqué? Sí. No. Bueno. Y luego vino a pasar a Saltillo. A Saltillo. Ya para el 84, que es cuando la decisión de la liga mexicana tiene un problema. Pedro Treto era el gerente general. Y entonces, cuando se presenta el problema de que los aficionados empiezan a abandonar las plazas, Saltillo se queda y dice Héctor Espino, le pregunta a Pedro Treto, ¿qué vamos a hacer? ¿Van a entrar a la huelga? Deciden jugar, ¿qué piensan hacer? Y entonces dice don Héctor Espino González, señores, yo vine a jugar béisbol, a eso me dedico. Y todos los demás, detrás de él a jugar, entonces fue cuando Saltillo, en aquel año, fue campeón. Porque se separaron de los 20 equipos que había, que fue la única vez que la liga mexicana tenía 20 equipos. 14 se salieron del circuito, entre ellos diablos y sultanes, y entonces se quedó algodoneros, zaraperos, rojos del águila y tres más, no recuerdo cuáles. Y entonces, por porcentaje de ganados y perdidos, Saltillo fue campeón. Pero entonces, Héctor, antes de llegar con los sultanes, va a entrar con los diablos rojos de México. Así es. Y es donde dice el ingeniero Maiz, voy por él y me lo traigo. Así es. Fue por él, el ingeniero Maiz, y se lo trajo para, ya pasó el retiro aquí en los sultanes. Caray, pues, qué detallazo, ¿no? Digo, el hecho de que el ingeniero Maiz decida recuperar a Héctor ya después de que cumple con la liga mexicana para que concluya su vida deportiva aquí, ¿verdad? Sí, cómo no, fue un gesto muy, fue muy noble, ¿no? Bueno, y este, y se agradece mucho que ya digo por mi papá, a diablo, se lo quito a diablos, para traerse a sultanes, y este, y gracias al ingeniero Maiz por mi padre a que se retiró ya sus últimos dos años aquí con sultanes. Es que al ingeniero Maiz, tengo mucho que agradecerle a Ramírez Pino, siempre nos ha apoyado. Ok, muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias, Héctor, gracias, Camita. ¿Algo más para despedirnos? Un saludo a toda la afición de Hermosillo, que tanto queremos. Muy bien, bueno, pues, Héctor. Igual, un saludo a todos, a toda la afición de Hermosillo, aquí en Monterrey, a todos los del Face, a todos los que nos ven por las redes sociales, un saludo muy afectuoso de parte de la familia Espino Vásquez. Gracias. Bueno, y a mí, amigos aficionados, no me rezan más que dar las gracias, pero déjame decirle, me estaba regalando la señora Carmelita, para todos ustedes. Es Gaby. Ah, Gaby. Gaby. Junior, entonces. Gaby, una de las hijas del señor Espino. Bueno, esta playera, con el número 21 de don Héctor Espino González, la vamos a rifar para todos aquellos aficionados que le marquen ahí en like, en me gusta, en Twitter, y la vamos a entregar alrededor del Día del Padre, que es alrededor del 15 de junio. Vamos a ver quién acumula más lights para que se pueda llevar esta, nos la vamos a llevar. Carmelita, muchas gracias por el obsequio. Para la afición, ¿verdad? Que recuerden quién fue don Héctor Espino González, el jugador más grande que ha dado la historia del béisbol mexicano. Y estas siguen siendo cosas del béisbol. Hasta la próxima.